Vamos a hablar acerca de la vida en el Palacio de Versalles, en la época de los tres Luises que allí vivieron, Luis XIV, Luis XV y Luis XVI. Hemos comentado algunas veces que los reyes observaron o hicieron observar costumbres y reglamentos muy precisos, prácticamente inmodificables. La transgresión de aquellas reglas de etiqueta provocaba escándalos que se comentaban en toda Francia. En fin, también habíamos dicho, o nos habíamos olvidado de decir, que en realidad toda aquella etiqueta, esas normas impuestas, por Luis XIV en realidad, no eran un capricho, sino que era un modo inteligente que tenía el rey de imponerse ante los varones, de imponerse ante los nobles, crear una especie de ansiedad por estar exactamente en regla y desviar la atención en este solo sentido. Y en la época de Luis XIV los nobles no se ocupaban de otra cosa que no fuese el cumplimiento estricto de las normas cortesanas del Palacio de Versalles. Cosa que no ocurría en otros tiempos, donde los nobles más bien se la pasaban conspirando, y el poder del rey siempre estaba en entredicho. Como en la corte rusa, sin ir más lejos. Bien, contemos ahora otras cosas de Versalles. Los alojamientos eran siempre escasani. Claro, si vivían 4.000 personas en aquel palacio, por más que se trata de un palacio grande, estábamos todos medio apretados como perejil en maceta. Y los nobles no pensaban otra cosa que en sacar el mejor partido de las estrechas ocasiones que el rey ofrecía. Obtener un apartamento en el palacio era un favor muy solicitado. Y quedar fuera, porque muchos nobles quedaban fuera, era considerado una desgracia, una de las peores desgracias que le podían suceder a un noble en aquel entonces. En una oportunidad, refiriéndose al marqués de Saint-Germain, Luis XIV dijo, ese hombre no dispondrá de alojamiento en Versalles mientras yo viva. Y Saint-Germain desapareció, o mejor dicho, se suicidó. Solo por no tener un apartamento en Versalles. Había duelos, disputas judiciales, todo por conseguir una habitación en el palacio. En una oportunidad, ya bajo el reinado de Luis XV, la marquesa de Pompadour, se quejó ante el reinaldo por tener que subir dos escaleras para visitarlo. La marquesa de Pompadour era amante del rey. Y en Versalles había un ascensor, un primitivo elevador a cuerda, que cuatro hombres accionaban manualmente. Así que no había máquina ni nada, eran cuatro niatos. Subías, apretabas el botón, o a lo mejor no apretabas el botón. No, no, no. Por ahí gritabas. Arriba. Arriba, arribeño. Y los tipos que estaban ahí, tiraban de la soga, te subían o te bajaban, no sé. El rey nunca subía a ese ascensor. Nunca. Ni tampoco permitía que lo hicieran sus queridas, porque calculaba, y calculaba bien, que el soborno de algún intrigante bastaba para que los encargados de las cuerdas la soltaran en pleno recorrido y adiós mi plata. Bueno. En cuanto a la moda, Versalles consagraba el criterio a seguir. A comienzos del reinado de Luis XIV estaban de moda las calzas y los jubones, que eran las prendas favoritas de los caballeros de esos tiempos. Los excesos y adornos, señalaban riqueza y creo yo que también mal gusto. El propio Molière se burló de aquellos cortesanos. Escribió nuestro amigo Juan Bautista. Cito Molière. Allí están esos marqueses que visten en lugar de calzas un guardarropas tan extenso que puede cubrir el tiempo desde la creación hasta el día del juicio final. Los zapatos eran tan enormes y tan aparatosos y llenos de adornos, que obligaban a sus portadores a caminar con la gamba abierta y muy lentamente para no caerse. Entonces se usaba bastón. El propio Luis XIV impuso el uso del bastón, que en realidad no se vería más que para salir de los problemas que creaban los zapatos demasiado grandes. Entonces ahí andaba el tipo con el bastón caminando con pasitos cortos, las patas muy abiertas. Como un esquiador. Sí, sí. Como un esquiador, exactamente. Y además era un modo de andar que estaba de moda, porque en aquel entonces se ponían también de moda formas de caminar. En lo referente a las pelucas, eran muy pesadas y voluminosas. Pesaban un kilo. Una peluca pesaba aproximadamente un kilo. Y para encasquetarse bien la peluca, la mayoría de los cortesanos se hacían rasurar el marote. Para ir a la cama, imagínense ustedes, se sacaban la peluca porque si no, se dañaba. Así que la impresión que producían estos señores con las minas que lo acompañaban era... Brutal. ...un poco detestable. El tipo saca la peluca y queda con el marote ahí pelado. Un poco sucio con la goma. La goma y el talco. Allá por 1670, Luis XIV estaba muy gordo. Por tal motivo vestía ropas muy holgadas que le permitían disimular un estómago excepcionalmente enorme, como se comprobó después cuando le hicieron la autopsia. Parece que el estómago de Luis XIV tenía dos veces la dimensión del estómago de una persona normal. Pero bueno, el caso es que vestía ropa holgada. Al poco tiempo todos los cortesanos, imagínense con los alcahuetes que eran, incluso los más flacos, imitaron a Luis y recorrían los pasillos sosteniendo unos pesados vestidos que eran anchos, se les enredaban por todos los picaportes, en fin. Inventaron el rap en esa época. Sí, también. El rap. En cuanto a las damas, la verdad es que la moda la imponían las queridas reales, las amantes del rey y no la reina. En Versalles, una dama de las altas esferas no podía menos que usar tres faldas, tres polleras. Era de riguroso etiqueta usar tres polleras. Sí, señora, sí. La primera, quiero decir, la que uno ve, la primera que uno quita. La externa, sí. Se conocía como la modesta. Claro. Me voy a sacar la modesta, decía una amiga. No, por favor. Estaba, era la más adornada, naturalmente, con muchas cintas. La segunda, que estaba abajo, era la tramposa. Ajá, ajá. Creí que era la tercera. Y la tercera, la más difícil de apartar por los amantes, era la secreta. Claro. O sea que era la modesta, la tramposa y la secreta. Deténgase. Cada una de estas prendas tenía una combinación distinta en su atadura que sólo los maridos y los ayudantes de cámara conocían. Tenía que saber Usar la tijera. Cual venía con botones, con pasamanos, con un nudo. Bueno. En una oportunidad, a un amante del rey, Luis XIV, Madame de Fontanche, era muy bonita y se sacó una liga de encaje y ató su pelo levantándolo sobre su cabeza y le quedó un peinado alto. A Luis le gustó mucho y entonces todas las damas de la corte quisieron peinarse a la Fontanche. y pocas pudieron porque lo primero fue una deliciosa improvisación pero después se armó una cosa llena de cuestiones complicadas. Trataban de hacer el peinado lo más alto posible y hacían construcciones altísimas con alambre y rulos pegoteados. El rey terminó por detestar esta moda. Claro. No le gustaba aquello, ¿no? Una porquería, una enchastre de goma arábiga, en grudo, en fin. Además, jugaban a ver cuál de las damas tenía el peinado más alto y andaban agachándose cada vez que pasaban por una puerta. La cocina en Versalles era una complicación. Los tres Luises que vivieron en Versalles se encargaron de administrar la huerta del palacio. Luis XIV quería que le sirvieran espárragos en diciembre, melones en julio y arvejas en mayo. Fueron necesarios siete años de paciente labor para obtener esos frutos en tiempos precisos. El rey mismo laburaba en la quinta. Andaba ahí agachado laburando. Sí. Comía mucho Luis XIV se le gustaban las arvejas y los huevos duros. Dice la marquesa de Sevigny. Cuando llegaba el tiempo de las arvejas el rey no resistía el placer de satisfacer su gula. Devoraba tantos platos de arvejas que al otro día caía enfermo, caía. Sin embargo, su furor continuaba en la madrugada y la reina solía encontrar algunas arvejas en la cama. Se llevaba arvejas a la cama el rey para comer. Ah. Sí. Y se, por ahí se le caía alguna. Y la reina decía, ¿qué es esto? Ya lo vi. Y el rey decía, una arveja, mi amor. De todas las frutas triunfaba la pera. La quinta contaba con 300 variedades de peras. Cada una de ellas bautizaba por el rey. Mirá si le voy a poner el nombre de cada pera. Bueno. La especialidad de Luis XIV era el cultivo de la bergamota rayada. Ah, la conozco. Y ustedes pueden ver en el hall de la radio. Sí, sí. Las naranjas que venían de Grecia. Qué raro que las naranjas vinieran de Grecia estando ellos en Francia. Sí. En Grecia no conocían las naranjas. Justamente, querían que eran manzanas. Usted recuerda el primer capítulo del vellocino de oro donde los navegantes griegos llegan a España y lo primero que les sorprende son aquellas frutas doradas. Aquellas manzanas doradas. Que quizá no eran otra cosa que las famosas manzanas doradas de las esperides. Las esperides, sí. Quizá no eran otra cosa que naranjas. Pero ellos nunca habían visto naranjas. Así que, ¿cómo? Ahora las traen de Grecia que estamos jugando, señor. No hay seriedad. Bueno, pero traían naranjas de Grecia para las damas que decían que las naranjas ponían los labios más rojos. Y es verdad, pero por la cáscara. Se pasaban cáscara de naranja por el escracho y le ponían los labios rojos. Hasta boqueras se le hacen a uno. Sí, sí. Alrededor. Que anda comiendo mandarinas y que ellos hacen unas boqueras. O los higos. Los higos, sobre todo. Fiestas en Versalles. A ver. Fabulosas. Allí empezaron a utilizarse los fuegos de artificio. Bueno, tan buenas fiestas no serían si hay que empezar a tirar cañita obradora. Pero abundaban las fiestas de disfraz, los bailes de máscara, muchedumbre de bailongos. Para entrar bastaba con presentarse disfrazado y dar tu nombre. Así es que podías colarte. Si vos venías enmascarado y decías soy el príncipe de Condé, nadie te pedía documento. En una oportunidad Luis XV apareció junto con seis amigos a la fiesta, todos disfrazados de árbol. Era un bosquecillo. Y resulta que nadie sabía cuál de ellos era el rey. ¿Cuál será? El ciprés, el plátano, el roble, la tipa, el fresno. El palo borracho. Sí, ese. Pero el rey hacía eso a propósito por si había un atentado. Entonces los criminales no sabían a qué árbol talar, digamos. Claro. En tiempos de Luis XVI y María Antonieta la etiqueta, los festejos, las costumbres se vinieron abajo. Sí. Primero por la crisis que vivió Francia y segundo porque realmente Luis XVI era un tipo muy sencillo, no le gustaban esas cosas, era tímido. Se despojó de todo lo suntuoso, encargó a sus astres que le hicieran ocho trajes de simple lana peinada y chau. Todo. El salón de Luis XIV donde se jugaba la lotería se convirtió en biblioteca y también construyó un taller los XVI que era muy aficionado a la cerrajería y a la reparación de relojes. Y bueno, ¿qué va a ser? Se modificaron también las ceremonias. Alguna vez contamos aquí cómo despertaban a los reyes, ¿no? Venía uno que era el encargado de sacudirlo, el otro lo peinaba, el otro le ponía los calzoncillos, bueno, no. Ya después de Luis XVI no se dispuso una comitiva enorme para esa tarea. Para terminar, digamos que tampoco María Antonieta soportó la rigidez de Versalles, ¿no? La ceremonia que tenía para que la vestieran dejó de existir. Una mañana ella estaba muerta de frío esperando que la vestieran y el encargado que tenía que vestirla no llegaba. Y la reina allí esperando y al final dijo, más sí, me he visto sola, lo cual era una grave infracción. Pero en otro tiempo era muy rígido esto, la reina de Francia se moría de sed si el encargado de servirle la bebida no lo hacía a tiempo. Tenía rigurosamente prohibido servirse ella misma. Así que si tenías ganas de caviar algo, a ver, este, bueno. ¿a quién quiere que dedicamos este catálogo de costumbres de Versailles? Estaba pensando, Alejandro, que a la maldita extranjera, como le decía Ana María Antoinette en la corte, se merece una dedicatoria por los brazos porque uno de los problemas de vestirse sola una en esa época era que la botonadura estaba detrás y esto es lo que diferenciaba a los botones de hombres y de mujeres. Así que imagínense, la pobre mira lo que habrá tardado en ponerse el corsé de fierro con remates y tornillos que le correspondía. Pero estaba pensando más bien en toda esa otra gente, ese montón del que usted hablaba, esa multitud que serían de los 4.000 serían, digamos, 2.500, por lo menos, ese montón de adulones que en realidad estaban en la corte para no estar en otro lado realmente. Estar en la corte garantizaba no estar en la guerra, estar en la corte garantizaba no estar en la tierra cultivándola o vigilándola. Estar en la corte significaba eludir los impuestos porque no había dónde ir a cobrarlos. Y estar en la corte significaba estar cerca de la oreja del rey para batirle las miserias que supusieran algún tipo de mejoramiento en eso. Conveigamos también que la eventual humildad del Luis XVI tenía que ver con que ya no quedaba pan en toda Francia, así que mucho menos iban a quedar servidores por ahí dando vueltas. Y estaba pensando que de algún modo había algo que no era tan malo en eso porque uno sabía por lo menos que estaba todo centrado en torno de la misma ficción. Alguien a quien supuestamente Dios había designado, a tal punto lo había elegido que le daba dos estómagos como en el caso de Luis XIV y que esa era la persona sagrada y que en torno de esa mitología se iba a desarrollar todo. Pensaba en las cosas que nos trajo el republicanismo y Occidente donde, ¿en qué lugar podría poner uno un lugar donde estuvieran tan claras las cosas? Y probablemente sería la mezcla de alguna feria industrial y la televisión, ¿no? Una especie de mezcla de ambición, de dinero, de vanidades, de cosas que se pasan con el tiempo y donde los valores verdaderos, digo, sin ningún tipo de alarde, aquellos valores en los que uno se constituye, en los que uno se va forjando y con los que uno quiere morirse, quedan siempre en otro barrio. Digo, frente a eso, un enorme palacio lleno de lujos y lleno de cosas extrañas puede ser atractivo para mirarlo. Ahora, para vivir, usted déjeme a mí con mi vieja casa. Y vieja casa es el balsecito que va a cantar Edmundo Rivero.